Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Gracias por ver el video